Escritores como los laureados con el premio Nobel S.I. Agnon, Yehuda Mihai, Abe Yehoshua, Amos Oz, Haim Beer, Ruth Almog y David Grossman han elevado la lengua hebrea a nuevos niveles en novelas, cuentos y poesías durante el último siglo. Sus logros literarios son más notables si se tiene en cuenta que el hebreo había pasado de ser una lengua cotidiana hasta reservada a la religión y a la escritura sagrada cuando el cristianismo se impuso en el mundo romano hace 1700 años. El declive y el resurgimiento del hebreo reflejaron la situación del pueblo judío cuando perdió y luego recuperó su autogobierno. Los judíos dispersos por Europa, el norte de África y el oriente medio desarrollaron idiomas como el yirish y el ladino y adoptaron lenguas locales, pero el hebreo sobrevivió fuera de las sinagogas y las yeshivot como lengua literaria. El aprendizaje del hebreo ayudó a preservar el judaísmo y la escritura en hebreo. Especialmente la poesía expresaba el anhelo de los días en los que los judíos volverían a ser un pueblo libre en la tierra de Israel. La ilustración judía conocida como Haskalah amplió el uso literario del hebreo en los siglos XVIII y XIX. Escritores como Sholem Yankev Abramovich, conocido como Mendele, el vendedor de libros, produjeron novelas, obras de teatro y poesía que reflejaban toda la vida judía, mientras que los ensayistas utilizaban el hebreo para abordar el antisemitismo, los fracasos de la asimilación y la necesidad de la soberanía judía. Por tanto, no fue casualidad que el hebreo despertara un renovado interés como lengua hablada justo cuando el movimiento sionista cobró impulso en la segunda mitad del siglo XIX. Naftali Herz Inber reflejó las tendencias paralelas del hebreo y el sionismo cuando escribió el futuro himno nacional de Israel, el poema Hatikba o La esperanza en 1886. Se cantó en 1897 en el primer congreso sionista, que utilizó invitaciones en hebreo y realizó parcialmente sus debates también en hebreo. Eliezer Ben Yehuda, que solo permitía hablar hebreo en casa después de que su familia hiciera alía, escribió una carta en 1880 a Peretz Smolenskin en la que relacionaba el resurgimiento del hebreo hablado con el regreso a Israel. Revivamos la nación y su lengua también revivirá. La lengua hebrea solo puede vivir si revivimos la nación y volvemos a la patria. Smolenskin llamó al hebreo la única reliquia de la antigua gloria de los judíos y dijo que ellos, por lo tanto, que descartaron la lengua hebrea, traicionan a la nación hebrea y son traidores tanto a su raza como a su religión. Las sucesivas oleadas de colonos sionistas en el mandato de palestina estuvieron de acuerdo y el hebreo se convirtió en la lengua principal de enseñanza en las escuelas del Yishuv. Cuando miembros del consejo de la primera escuela técnica planificada de Israel, el Teknion, votó en octubre de 1913 a favor de la enseñanza en alemán en lugar de hebreo, estallaron las protestas y la decisión fue revocada cuatro meses después. Ahad Haam, que dimitió de la Junta del Teknion por la decisión inicial sobre el alemán, dijo, la ventaja del hebreo sobre otras lenguas es su adorno natural del judaísmo, en el que nació, maduró y ha perdurado. La principal desventaja del hebreo era su vocabulario. La biblia contiene unas 8.000 palabras y los estudiosos creen que los antiguos judíos tenían unas 30.000 palabras. El idioma se perdió 17 siglos de inventos e ideas. Por ello, Ben Yehuda creó en 1890 el Ba'at HaLashon HaIbrit para que sirviera de voz autorizada sobre el idioma y la creación de nuevas palabras. En la actualidad, el hebreo cuenta con más de 60.000 palabras, de las cuales 15.000 palabras se han añadido desde el año 1900. La sucesora del Ba'at como autoridad lingüística en Israel, la Academia de la Lengua Hebrea, sigue añadiendo palabras, especialmente para términos tecnológicos, aunque los israelíes suelen utilizar palabras en inglés en ciertas frases al hablar en hebreo. Según la ley básica del Estado-Nación de Israel de 2018, el hebreo es el único idioma oficial de la nación y sigue ayudando a asimilar a los inmigrantes en la sociedad israelí al conectarlos con una cultura común y reforzar su conexión con las raíces bíblicas del judaísmo.